Montar una estrategia de Inbound Marketing no es sencillo, es por eso que desde Nothing Add queremos ayudarte a poner en marcha tu estrategia de Inbound Marketing y por ello hemos montado este Bootcamp de tres sesiones donde no solamente te vamos a explicar qué es el Inbound Marketing y cómo poner en marcha tu estrategia de Inbound Marketing, sino que te vamos a acompañar también en la cualificación de estos leads. Te vamos a explicar cómo hacer una buena cualificación, cómo ir levantando estos leads para que vayan evolucionando dentro del embudo de conversión. Y por último haremos una sesión de ventas, te explicaremos algunos consejos, te explicaremos algunos trucos para cerrar, para convertir esos leads que han llegado a tu página web en clientes finales. Apúntate gratis a nuestro Bootcamp de tres sesiones. En la primera sesión te explicaremos qué es el Inbound Marketing. En la segunda sesión te vamos a explicar cómo cualificar, cómo nurturizar los leads que llegan a tu base de datos. Y en la tercera y última sesión te explicaremos cómo cerrar esos leads a ventas. Recuerda que es una sesión gratuita y con plazas limitadas. Queremos que esta sesión sea personalizada. Queremos que aprendas y que puedas preguntar cualquier duda o cualquier pregunta que te ayude. Vas a ver que son como clases particulares. Así que no te lo pienses más, apúntate gratuitamente en los enlaces que vas a encontrar debajo de este vídeo.